Move your body, move, move your body Ven, 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 dame todo tu calor Dame besos del amor, dame todo Si, 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 te quiero junto a mi Todo solo para mí, para siempre La, 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 la Ay, 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 ay Ay, que me duele mi corazón Ay, 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 ay ¿Por qué no estás a mi lado, mi amor? La, 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 la 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 Ayer me duele mi corazón ¿Por qué no estás habilitando mi amor? La 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 Yeah yeah yeah